Y así Luego seguimos con el arrancada Chucky, Lucas, Rubén y Silvia Cuanto es para que apuntan al medio Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tu brazo Pero tú me sentiste a la muerte Un espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tiene en tus ojos Que sin verme me quitan la vida Y el destino me trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas hoy me hacen sufrir No tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien quieres seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas hoy siguen sagrando Si no quieres volver a quererme Me destino a mirarte perdida Puede ver que tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Y el destino me trajo hasta mí Y el destino me trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Venga, es un buenísimo aplauso amigos para Luis Ahora, ¿dónde está por ahí la arrancada?